Buenas tardes, acaba de terminar el partido acá en Isidro Casanova, donde el local, Almirante Abraham, acaba de vencer 1 a 0 al Magro. Con este resultado, el equipo local queda un punto de la punta. El partido fue, en el primer tiempo, bastante entretenido, teniendo un mejor trato del Banol al Magro, pero Almirante mostró más contundencia. En el segundo tiempo, el partido se volvió más peleado, más luchado y menos jugado. Con este resultado, como bien dijimos, Almirante quedó a un solo punto de la punta y la próxima fecha tendrá un partido para alquilar balcones, ya que tendrá que ir a Carlos Casares a visitar al equipo que se encuentra hoy en la cima. Por otro lado, Almirante sigue sumido allá en las últimas posiciones y deberá recibir al defensor del Belgrano para cambiar un poco su suerte. Acá, informando desde el estadio Fragata Sarmiento, en Isidro Casanova, Guillermo Vega. Buenas tardes para todos.